La policía rusa detuvo hoy al presunto autor del apuñalamiento de un joven en un barrio dormitorio de Moscú, un hecho que provocó el domingo pasado violentos disturbios de carácter racista y que avivó el debate en Rusia sobre los inmigrantes. El presunto asesino es un hombre oriundo de Azerbaiyán que ofreció resistencia al ser detenido. La policía le buscaba desde hace casi una semana, pero había intensificado la caza del hombre tras los disturbios del pasado fin de semana. Entonces miles de personas, entre las que había grupos nacionalistas de carácter xenófobo, se lanzaron a la calle, asaltaron un centro comercial y marcharon hacia la central de Abastos donde trabajaban miles de inmigrantes, desbordando a la policía a antidisturbios que efectuó centenares de detenciones. Los disturbios han puesto de manifiesto que en Moscú la tensión entre la mayoría rusa y las minorías étnicas, sobre todo procedentes del Cáucaso y de Asia Central, van en aumento.